Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes, ¿dónde está la gente de Vincho? A ver, ¿han venido o no? ¿Por qué están en tristes, ah? ¿Qué ha pasado? A ver, la gente de Vincho, arriba, la gente de Quinoa Bamba, y arriba Cajapanca, no hay cajapanquinos, qué triste, pero estoy acá. Una vez, una vez más, la gente de Yamián, los yamiacinos, ¿ahí están por ahí o no? Ahí están, qué bonito. ¡Parobamba! ¡Qué bonito! Y las chicas solteras, ¿hay solteras o no? Y así somos los zancachinos, ¿ah? ¿Sí o no, prima? ¡Primera voz, primera voz! Amar y mamá, y sigo así, na huaca, amar y mamá, y cual así, na huaca. ¡Eso, señor, mamá, y cazacucuyasha, apómbami, na huachura, cazucuyasha. ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Qué las chicas solteras! ¡Oiga, delicia, añorada! ¡Salo, pues prima! ¡Vamos, Carmen! ¡Eso, sí! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Otra vez, otra vez! ¡Eso, sí! ¡Y tan, por mamá, y cazacuruyasha! ¡A palo, mamita, huachura, cazucuyasha! Ahora, 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 ahora! ¡Una vez más! ¡Una vez más, Quinton! ¡Ahora, pues achórate! ¡Así, así! ¡Así te quería ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Rico! ¡Yanama! ¡Qué bonito! Arriba, Yanama! ¡Otra vez! ¿Dónde está la gente de Yanama? Ahí está, qué bonito. La gente de Parobamba, Pomabamba, Siuas. ¿Dónde está mi amigo Anderson? ¿Dónde está mi amigo Anderson? ¿Dónde está mi amigo Anderson? Ahora, ahora, ahora. La gente de Vinchos. Y de arriba, Vincho. Arriba, Vinchos. Vinchosinos, Vinchosinos. Vinchosinos, Vinchosinos. Yanama, arriba. Yanama, 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 Yanama. ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Vueltita, chicas! ¡Vueltita! ¡Vamos, chicas! ¡Va, ahí está! ¡Otra vez! ¡Oye, Víctor! ¡Seguimos! ¡Vamos, chicas! ¡Y sé! ¡Qué bonito! Edgar Rojas, desde Cajapanca, Ancash, Perú Y arriba, ya meán, ¿dónde está maestro Andrés Quinto? ¡Eso! ¡Y ahora dice! ¡Camigo, chau, pues, pariente, chau, pues! ¡Mana, amigo, piás a tú! ¡Camigo, chau, pues, pariente, chau, pues! ¡Mana, amigo, piás a tú! ¡Mana, amigo, chau, pues, pariente, chau, pues! ¡Mana, amigo, chau, pues, pariente! ¡Mana, amigo, chau, pues, pariente! Pachacú, cámara y cámara Salud, 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 salud Zapatea, 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 zapatea Así, 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 así Izquierda, derecha, derecha, izquierda Ahora, 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 ahora Una vueltecita pa' ti Otra vueltecita pa' mí Una vueltecita pa' ti Lindo Minaya Otra vueltecita pa' ti ¡Upa! Rosy Aguilar La única casquinita La única llamada ¡Epa! 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 ¡Con ganas, con ganas, con ganas! Rosy Anda, anda, anda Baila para allá Adelante, adelante Ahí, ahí, ahí Así, así, más allá, más allá, Rosy No importa si te caes Te van a levantar abajo, ahí, solteros Ahora, ahora, ahora Del piso no pasa No va a pasar del piso Gózate, gózate Oye, ahora, ahora, ahora Familia Caldas Familia Ñorga Familia Estrada Ahí están, por allá Toda la familia Estrada Ahora, 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 ahora Y seguimos Ahora ¡No! Chagapita Waita Shumagkaya Algaiki Mana Poe Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y macuyairán, canque bichus y enan Ay, canwayo irán, canque guaras y enan De allá en el puest, de acá en el puest O acá en el puest, o acá en el puest ¡Ah, sí! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso sí! ¡Reunido! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! Otra vez Aya Oiga, Max Oiga, Wilmer Alarcón Salud, pues, amigo Hasta por fin te soltaron, ¿ah? ¿Para qué te casas? ¿Para qué te casas? Yo te dije ¡Ah, sí! Max Amarillo ¡Ala! ¡Qué bonito! Sigue, 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 sigue No se olviden, el 2 de diciembre estamos aquí, ¿ah? El 2 de diciembre, un día sábado estamos Con Javier Dolores, Licit Lázaro Acá mismo local, el 2 de diciembre Vayan preparándose, vayan preparándose ¡Vayan preparándose, vayan preparándose! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay! ¿Dónde están los bellosinos? El 2, el 2 ¡Arriba, binchos! Y esta vienda que yo llevo, ya no es vida Y esta vienda que yo llevo, ya no es vida Solo el tiempo en la bebida, solo por quererte tanto Solo el tiempo en la bebida, solo por quererte tanto Solo por acercar Ya no siento las caricias de tus manos Ya no siento la dulzura de tus labios Solo siento las caricias en un vaso de cerveza Solo siento las caricias en un vaso de cerveza En un vaso de cerveza ¡Salud! ¿Dónde están los cerveceros? A ver ¿Están tomando o no? ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Arriba las chelitas! ¡Arriba la botella! ¡Oiga, delicia! ¿Dónde está delicia, ñorga? ¡No me dice salud ni una cerveza, prima! ¡Tále la chela por acá! ¡Pásame, chela! ¡Claro, pues! ¡Eso! Y esta vida que yo llevo ya no es vida Y esta vida que yo llevo ya no es vida Sobre el tiempo en la bebida, solo por quererte tanto Solo por quererte tanto Solo por amarte tanto ¡Y ahora dice! Ya no siento las caricias de tus manos Ya no siento la dulzura de tus labios Solo siento las caricias de un vaso de cerveza Solo siento las caricias de un vaso de cerveza Y un vaso de cerveza Maldita cerveza, maldita bebida, quítame la vida ¡Sí, sí! Maldita cerveza, maldita bebida, quítame la vida ¡Sí, sí! Maldita cerveza, maldita bebida, quítame la vida ¡Sí, sí! Maldita cerveza, maldita bebida, quítame la vida ¡Ah, sí! ¡Oiga, delicia! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, Carmen! ¡Oye, me invitó tan poquito! ¡Poquito, cariño! Y esta de cumpleaños La mayor Roma ¡Vamos, maestro! ¡Gózate, gózate, 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 gózate! ¿Estás serio? ¿Qué ha pasado? ¿Se te murió? ¡Así! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Qué bonito! ¡Ese bajo electrónico! ¡Ese bajo electrónico, maestro! ¡Ahora, pues ahora, ahora, ahora! ¡Ahí! ¡Arriba, pinchos! ¡Arriba, pinchos! Solteritas, 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 solteritas ¡Familia, quinto! ¡Nos vamos por Yamián! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Así! ¡Menea, menea, menea! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Así! ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Ajá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que te alcanzo! ¡Ahora! ¡Saltando, eh! ¡Saltando, eh! ¡Saltando, eh! ¡Saltando, eh! ¡Rico! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita las mujeres! ¿Dónde estará mi amigo Anderson Príncipe? ¡Y para las auténticas anacas de Poma Bamba! ¡Ahí están las chicas solteras! ¡Solteritas, solteritas, 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 solteritas! ¡¿Dónde están los solteros?! ¡Arriba, solteros! ¡Arriba, solteros! ¡Arriba, solteros! ¡No va a ir! ¡No va a ir! ¡No va a ir! ¡Si hay! ¡Si hay, si hay! ¡Ahora! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Anderson! ¡Vamos, Anderson! Anderson, Anderson, Príncipe, así te quería ver ¡Seguimos! ¡Amiga, amiga, amiga, quiero confesarte! ¡Dilo, dilo! ¡Amiga, amiga, amiga, quiero confesarte! ¡De una vez! Y estoy enamorando, enamorando de ti ¡Allá! Y estoy ilusionando precisamente de ti ¡Allá, sí, sí! Y estoy enamorando, enamorando de ti ¡Ahora, que chugra! Y estoy ilusionando precisamente de ti Y enamorando de ti ¡Ay, amiga, amiga! Yo no sé cómo ¡Sí! Llegué a acelerarte Yo no sé cómo Llegué a acelerarte Sé que te quiero, yo te quiero despertar ¡Así! Sé que te amo, yo te amo de corazón ¡Así, solita! Sé que te quiero, yo te quiero despertar ¡De corazón! Sé que te amo, yo te amo de corazón Yo te amo, te despertar ¡Ay, ay, ay, ay! Amiga mía, amiga mía Estoy enamorado de ti Pero no sé cómo me he enamorado ¡Familia Borja! Nos vamos por Cajapanga Oiga, ahí está toda la familia Borja Silvia ¡Qué alegría verles, eh! ¡Lo máximo! ¡Dorly! ¡Guau! ¡Qué milagro, qué milagro! Y ahora, dice Biscachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana ¡Ahora! Aguacerito, aguacerito Aguacerito Aguacerito, pelas a tu corazón No me mojes cuerpo No tengo ropa para cambiarme No tengo mares que me abrije ¡Vamos, Mari! Mari, Borja Vázquez Que nos vamos por Cajapanga, eh ¡Arriba Cajapanga! ¡Ah! ¡Y arriba, Vincho! ¿Dónde están las familias Vinchesinas? ¿Dónde están las gentes de Yamián? ¡Arriba, Yamián! ¡Eso! Ahí está ¡Familia Quinto! ¡Vamos! ¡Eso! Vizcachita 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 De las alturas Sílvame, sílvame Vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana ¡Y ahora! Aguacerito, Aguacerito 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 de la saldura No te mojes cuerpo entero No tengo ropa para cambiar a mí No tengo ganas que nega a mi querer ¡Vizcachita! ¿Viste tú, mi amor? La flor que volví Por esto en mi pecho Tú siempre dirás ¡Otra vez! Vizcachita Vizcachita La flor que volví Por esto en mi pecho Tú siempre dirás ¡Ajá! ¡Familia Moreno! Ahí está Natalie Laudación a las chicas guapas ¡Eh! ¡Eh! Ellas son mis sobrinas Ahí están ¡Abra, abra, 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 abra! ¡Uepa! ¡Abra, abra! Bailando están Tomando están Bailando están Tomando están ¡Ay, qué rico! ¡Vice! ¡Vamos, Rosy! ¡Vamos, Rosy! ¡Entra, entra, entra! ¡Cállete nomás! ¡Cállete nomás! ¡Aletea! 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 ¡Eso! ¡Ese pechito dice! ¡Ese cuentecita! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Qué bonito! ¡Echa! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Vamos, Carmen! ¡Vamos, Carmen! ¡Esa prima! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Eso seguimos, decimos, dice! ¡Se cansaron o seguimos uno más! ¡Seguimos, no! ¡Qué jongadora me ha resultado! ¡Cállate! 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 Estás conmigo, estás conmigo, estás conmigo Pasas la noche con una y otro Poco al dinero que manejan Cómo me duele mi corazón Y a ver si actúas de esa manera Sin una rabia me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Ahí está, para ti, para ti ¡Oh, cariño! Para ti, chiquita linda ¡Que suba, que suba! ¿Quiere bailar en el escenario? ¡Ahí va, ahí va! ¡Y sé! ¡Y sé! Los motivos de recuerdo, ahora Que eso me pasa por ser confiando Porque en principio le voy no sincero Aprovechaste de mi nobleza Mujer malvada sin corazón Así Me dices sí, me dices no Estás conmigo, estás con él Pasas la noche con una y otro Poco al dinero que manejan Cómo me duele mi corazón Cómo me duele mi corazón Que a ver si actúas de esa manera Sin una rabia me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir ¡Ahí está! ¡Gózate, gózate! Y la chela para cuando Eso es su canción favorito Familia Quinto Arriba y amén ¡Qué bonito! ¡Eso! Que eso me pasa por su confiado Mujer de frances, jovenos sinceros Aprovechaste de mi nobleza ¡Así es! Mujer malvada sin corazón ¡Y ahora dice! Me dices sí, me dices no Estás conmigo, estás con él Pasas la noche con una y con otro Como el dinero te manía Como un bien duele mi corazón Y a ver, te acostumbraste esa manera Sin una rabia me quiero morir Me quiero morir, me quiero morir ¡Así es! ¡Así dice! ¡Qué jocadora me ha resultado tan validosa en el amor! Cuando se trata de una carana, tienes con el car a vacilar ¡Así es! ¡Qué jocadora me ha resultado tan validosa en el amor! Cuando se trata de una carana, tienes con el car a vacilar ¡Así es! ¡Arriba, vincho! Vincho, arriba ¿Dónde están mis amigos de Yanama? ¡Así! ¡Arriba, Yanama! ¡Ahí está! A ver, la gente de Yamián ¿Dónde están los yamiacinos? ¡Sí! ¡Eso! ¡Pisa, pisa, 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 pisa! ¡Familia Moreno! ¡Eso! ¡Vamos, Nathalie! ¡Vamos, Nathalie! ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Epa! ¡Y la chica soltera! ¡Este bajo, este bajo! ¡Arriba, las solteras! ¡Arriba, las solteras! ¡Ahí dice! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vamos, Rosy! ¡Vamos, Rosy! ¡Opa! ¡Este garra! ¡Este garra! ¡Este garra rojas! ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Zapatea! 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 ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Maribel! ¡Chu! 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 ¡Ey! 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 ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Qué bonito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Papá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, Yanaba! 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 ¡Opa! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Ya no pueden los músicos, ya están hasta las patas Ahora, 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 arriba, arriba Ancash Arriba Ancash, arriba Ancash, arriba Ancash Así Ancashinos, 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 Ancashinos Salud Zapatea, zapatea, zapatea Así Arriba Casca Qué bonito, esa la gente de Casca Lo máximo Arriba Pincho, delicia Añorga Felicia Añorga Felicia Añorga Y feliz cumpleaños Prima, gánale, gánale, gánale Písalo ahí, písalo Ajá Ahora, ahora, ahora Me resigno a perder tu amor, otra vez yo lloraré por ti Eso sí Así Otra vez yo sufriré por ti, otra vez mi amor fracasará ¿Qué pasó? Ahora pues La emoción embarga Ya nos soplan ya Agüita pa' mí Agüita pa' ti Y claro, para Clinton Me resigno a perder tu amor, otra vez yo lloraré por ti Sí, señor Eh, eh Otra vez yo sufriré por ti, otra vez mi amor fracasará Y se te lejos de mi amor, y no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste, déjame vivir la medida ¡Eso sí! Vamos Wilmer a largón Y nos va por Waxchis Allá Vete lejos de mi lado Y no vuelvas a buscarme Sí, sí, sí Si un día me abandonaste, déjame vivir la medida Y ahora dice Vete lejos de mi lado, y no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste, déjame vivir la medida ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? Vete lejos de mi lado, y no vuelvas a buscarme Y por mi gran camara siena, que nos merecen su cariño Ahora sí me voy, ¿ah? Gracias, Delicia Gracias, Vincho Ahora sí nos vamos Conmigo será hasta otra oportunidad Muchísimas gracias Gracias, familia linda Vinchosina De gente linda, mis paisanos De Cajapanca, lo máximo Ahí está, familia Borja Vázquez Así Ahora, ahora, ahora Familia Malpartida Oiga, tío Estás desconocido Ajá Ahora mi tío Alejandro, lo máximo Ahora, ahora Lúcete, lúcete, lúcete Así, 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 así Pisa, 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 pisa Lo pasito, lo pasito Échale, échale, échale Ese pasito, Edgar Vamos, Carmen Ese pasito, Edgar Ventecita, 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 ventecita Ahí, allá, ahí, allá ¡Oh, cariño! Ese pasito, ese pasito ¡Qué bonito! Y sigue, así, 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 así Ajá Ahora, ahora, ahora ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! El 2 de diciembre nos vemos acá ¡Mimo local, ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!